Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sos mío así de la nada Y aumentaron mis bateos de la noche a la mañana Te abrace sin saber que tú me soltarías Te besé sin saber que tú me besarías Eres tú algo que faltaba en mi vida Él no sé, sé qué tanto tienes que me fascinar Eres tú Mi mayor alegría Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sos mío así de la nada Y aumentaron mis bateos de la noche a la mañana Te abrace sin saber que tú me soltarías Te besé sin saber que tú me besarías Eres tú Eres tú Algo que faltaba en mi vida Él no sé, sé qué tanto tienes que me fascinar Eres tú Mi mayor alegría Mi mayor alegría ¿ Jamás no sé, sé qué tanto tienes que me predictor Si te hubo un plan alegría ¿Jó mío así, sí, sí? Quien es el plan alegría